Si al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se amas de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final Encuentro Si al final sé que a mi lado vas a estar Como mirarte Que te vas y que no amas Que te amas Que te vas y que no amas Valsía y sin fe Sé que cuando dicen adiós Con fiel a su golpe Que a una mujer nunca le importó El dolor de un hombre Que te vas y que no hay palabras Que te haga entender Que te vas y me das las gracias Por comprender Yo comprendo que no soy Un modelo de hombre Pero si algo puedo hacer Juro por mi no me Y me da tu amor en el lodo Que te vas y me dejas solo Yo quemo la cama Pero si un hombre es capaz de todo Cuando amas Sabes que no quita más De irte Si no te tengo Dejaré todo Dejaré todo como estaba Por si lo siento Me traen de nuevo a casa Y no De grito de las mujeres Que te vas y me dejas solo No se escucha Buenas noches Muchas gracias Santa Fe ¿Cómo están todos ustedes? A todos los amigos de Buenos Aires Rosario, San Nicolás A la gente linda de Paraná De Río, de San Lorenzo Perdón A la gente de San Lorenzo De Arocena Barranca De Monge A toda la gente de Rafaela Que ha venido Sinceramente Que se ha dado cita aquí esta noche Por acompañarnos Gente de Tucumán Gente de De Mortero Córdoba Que está aquí presente también Acompañando Gracias por estar aquí esta noche Sinceramente gente Gracias Ya vamos a seguir saludando a todos los amigos Vamos a continuar con esto Que hemos preparado para todos ustedes Y dice así de esta manera A ver Vamos Chacu Vamos Yera No sé por qué diablos Estoy tan sensible Estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo No sé por qué diablos El estado de ánimo Depende de ti Sí de ti De ti De ti De ti No sé No sé por qué diablos Escuchan canciones Que me lastiman No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Me cuesta trabajo Desaparecer Casi dormida Ella lloraba Estaba viciada Intentando borrar las penas del corazón Con ese día Si ella era buena Se quedó esperando No es más De la marca llegó Él hacía eso Que ella lo amaba Demás Que yo vivía Y hacía todo Demás Pero siempre hay alguien Que llama más Y es así Y ese alguien Es el que te remanía Y no era falla No, no Era muy fecha Y no quería apagar el color Por el favor Alguna falsita Para dormir Y olvidar Solo fue el amor No es imposible Y morir Pero siempre hay alguien Que llama más Y es así Y ese alguien Es el que pierde más Yo grito La muchacha Que fuego Así lo encontró Y mientras ella Te adelantaba Y la posible Un placer Una pasaba Con una galera Que fuego Y la luz Así lo encontró Y se juntaba Vuelves ahora que encontré la calma Los daños con tu gente que hoy te dijes Que me... Sabes, no entiendo tu perdida No sé que te fallaba yo Yo sé aquí que me moría Que me moría Y yo te venía por favor Allá en el fondo, allá en el costado, en el medio, a ver Y la gente en la tribuna, y a ver Todo lo que soy Si lo que tengo te lo he dado Y vuelves otra vez Y otra vez esos daños que me embriagan y me dicen que Que tú dices del pasado Y... Sabes, eso debo ser a ver Y saber, saber lo que estoy haciendo yo Ha dejado de quererte Y tú y yo Como a la gente que te asombra Y una bestia en mi vida Escribiendo nuestra historia y mi vida Tu y ser fútbol Y te encuentro en mi vida Y regresa sin memoria, sin tabla, sin perderte ¡Oh! ¡A ver ese grito a mujeres! ¡Todo el grito a mujeres! ¡Eso! ¡Sin memoria! ¡Sin memoria! Se quedó Se quedó Te grito a todas las mujeres esta noche Te amo Si tú me amas no hay tormenta que arca no frega en mi barca Si tú me amas no habrá miedo levantar en mis mañanas Si tú me amas no me importan las palabras, las miras Personas que nunca sabrán lo que es vivir con alas Si tú me amas no habrá miedo levantar en mis mañanas Si tú me amas yo Mi promesa De no dejarte nunca sola Porque yo sé que tu alma llora Mi noche oscura es el paraíso de los dos Si tú me amas yo sabré que siempre espero Pero siempre tuve una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas Si tú me amas Hoy te entrego el cuerpo y el alma de este año Si tú me amas 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 No nos encontramos tarde Y siento, siento, aquí es mi corazón A ver si lo canta todo conmigo bien por ti, a ver Presidente hoy Dame tu hermosura Y ahora es el momento ¡Ya fuerte! ¡Vamos que lo está mirando de todos lados! ¡Vamos! Presidente bronca Que mi corazón Deja de la vida Y no le da pasión Y ahora es el momento Enrique a ti déjame mostrar Que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí Que ya no puedo más con esta salida Quédate aquí Quiero que te vayas De amor De verdad Quédate aquí Que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí 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 ¡Fuantos! ¡Oye! 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 ¡Fuantos! 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 Bueno... Díganme si se escucha... ¡Esa tiri! ¡Fuantos! 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 A ver... Bueno... ¿Se escucha la guitarra ahí? Si me pueden subir el micrófono acá, por favor... ¿Dónde está el guiro? Porque no se escucha mucho la guitarra, por favor... ¿Se escucha ahí la guitarra? No se escucha nada, ¿verdad? No se escucha nada, ¿verdad? No se escucha nada, ¿verdad? ¡Fuantos! 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 Hola, hola... ¿Dónde me salimos? ¡Permiso! Vení... Vení acá, vení... ¡Fuantos! 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 Esto se llama improvisar... Bueno... ¿Ahí se sale? ¡Ahí sale algo, ¿verdad? ¡Fuantos! Bueno... Como todos ustedes saben... La verdad que esta es una noche muy, pero muy especial para todos y cada uno de nosotros... No solamente todas las bandas que participamos, que estamos aquí esta noche... Cantando para todos y cada uno de ustedes... Sino también creo que para todos y cada uno de ustedes... Porque venimos después de dos años de estar encerrados... Volver a tratar de retomar un poco nuestra vida normal, sinceramente... ¡Fuantos! Se han perdido muchos seres queridos... Muchos, muchos de todos los que estamos aquí... Creo que muchos han perdido un ser querido... Yo les quiero regalar una canción, si ustedes me lo permiten... Quiero aprovechar... Que me están acompañando, que están gritando, que están cantando conmigo... Les quiero regalar una canción muy bonita... De un gran cantautor y compositor como es, Eva Mendoza... Se titula Carta de un amigo y dice más o menos así... Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta poderte hablar? Por acá todo está bien... Hoy sigo con mi mujer... No pudimos entender... Y todo está mejor... Mis hijos están muy bien... El nene crece el más chico... Cumplió su octavo mes... La nena ya va a estudiar... Parece que le va bien... Siempre se saca diez... No es como era yo... Y mi laburo está igual... Y no me puedo quejar... Me están por ascender... Fui caminando a Luján... Fui al gauchito también... Y por vos le resté... Tenías que saber... Pero al decir verdad... El motivo de mi carta... Es que te quiero contar... Que ya van algunos meses... Que no me siento bien... Ya está... Dejé de fumar... Ah... Pues algo en mi despertó... Eso que nunca esperamos... Pero esa vez me tocó... Esto no es la despedida... Pero quería que sepas... Lo importante es que sos en mi vida... Si me diera la vida elegir... Pediría que estés junto a mí... Hoy mi vida está en manos... De Dios... Me dio... Y por suerte... Mi fe... No cambió... Quería que lo sepas... Y te quería contar... Que se me acaban las horas... En este lugar... Te voy a extrañar... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Oh... 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 Muchas gracias... Bueno... Yetta va a hablar un poquito de mi vida... Sinceramente... Resumir un poquito... Todo lo que he pasado a lo largo de mi vida... Desde mi niñez hasta mi adultez... Hoy por hoy soy lo que soy... Gracias a todos y cada uno de ustedes... Trabajo y como con mi banda... Gracias a ustedes... Sinceramente... Me están poniendo en un lugar... Muy pero muy lindo... Muy importante en mi vida... Que jamás pensé que iba a llegar... Gracias gente... Por hacer que todos... Los días de la semana... Tenga un plato de comida... Con mi familia en la mesa... Muchas gracias... Muchas miserias... Yo pasé... Durante toda mi niñez... Pero que va... Si el destino sin querer... De golpe me hizo crecer... Junto a mi hermano me crié... Y con mi padre la pedié... Él era joven... Pero no podía ver... Y desde niño yo luché... Y demostrarle al mundo que... Con tanta fuerza yo empecé... A entender... Que mi madre se me fue... Y desde niño yo luché... Pero yo a veces me... Pero yo a veces me... Pregunto... Por qué la vida es tan cruel... De llevarse a... Mis padres... Para nunca más volver... Y desde niño yo luché... Y desde niño... Yo lloré... Gracias... Muchas gracias Ahora sí Vamos a continuar con lo que seguimos Llama, Barbie, Tilim, todos Gracias por estar aquí A Minchinos que me están acompañando Para Bum, Aron No para Bastian Gracias por estar aquí de verdad a todos Gracias, vamos Lo que me hizo ser Fue tan bajo y fue tan cruel Lo que me hizo ser Puro no perdonaré Y el grito de la mujer Gritar Lo que me hizo ser O hacerme para ser La más dura experiencia Que se tiene en el amor Pura mentira Puñales para abriendo Y mi vida Mi corazón La dejó en salir Día a día Por el dolor Y el desamor Lo que me hizo ser Mientras amaba con pasión y con locura Uy, te reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo ser Nunca perdonaré Lo que me hizo ser Fue tan cruel, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Uy, te reía y se burlaba Mientras amaba con pasión y con locura Cuestra esa 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 luz Oh, 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 seguro No hay gritos de las mujeres Mientras amaba con vos Para que te enamores Llegué conmigo como un sol Despejando el cielo a unir Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora ya es tuyo Todo es perfecto en verdad No me tengo que inventar Quieres mirar el mar De lo que siempre soñé Yo necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a mi piel Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro en querer este amor Cómo le puedo enseñar al corazón Equivocar este es tu mano Ven a que estar yo solo Ven, ayúdame a entender Cómo me cambio de piel Caro, te amo mi amor Ay, mira, ven, ayúdame Cómo cambio Ven, ayúdame Y cómo cambio Ven, ayúdame Y cómo cambio Cómo me cambio de piel Y cómo cambio de piel En el amor Ahora sí, unas palmas a ti, unas palmas a ti a todos Porque tengo mi sabor, para que el goce carucha El grito de todas las mujeres Yo de ti me enamoré cuando te conocí Con tu ternura, tu sensualidad y tu sencillez Cada suplante no vien más allá y te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más, yo llegué a descubrir tu realidad Me dejó que te jugabas con mi amor, no te importaba mi querer Pensando muy loco yo por ti, que solo yo vivía para ti Me estoy pagando un caro de oro, de amarte y de conocerte bien Y yo no, como Aunque me engañes por ti lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar mi amor Y lloro Aunque no me ames por ti lloro Aunque me engañes por ti lloro Te quiero tanto y ya no me quieres más Y el grito de todos mis santafés Hoy me sorprendí Al esperarme Al esperarme Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté Bien fuerte que se escuche hasta el cielo y dice A ver Al final yo nunca fui Ella escribe a mi libro Bien fuerte que se escuche hasta el cielo y dice A ver Como lo hizo Me preguntan los amigos Y el grito de todos mis santafés Y con todos ustedes El maestro Juan José Celer de Sacorrión Con sentimiento y mucho amor Celer Para toda esta gente que ha venido acompañándonos De distintos lugares De distintas ciudades A todo mi barrio A Santa Fe con cariño y respeto ¿Eh? ¡Sí dice! Y no puedo entender Si ella lo amaba Y si jugaba con tu amor Yo al no saber También le di mi corazón También me enamoré Y todo lo siento Yo como puedo moverme De tantas mentiras Mil mentiras Que nada de no sabía Del mismo tiempo Un libreto A su alcojo escribía Y hoy como pudo enredar En su mundo ¿Cómo lo hizo? ¡Eso! ¿Cómo lo hizo? Si era mi acadizante ¿Cómo lo hizo? Si sospechas y te activas ¿En qué momento ya me quedó Y yo jugaste ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Si nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Si sospechas y te activas ¿En qué momento ya me convertí En su amante? Y yo no sé ¿Cómo lo hizo? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo suena la banda? Vení Carlitos ¿Cómo suena la banda de Juanjo? Estamos aquí con Carlitos Román Hola Juanjo ¿Cómo está hermano? ¿Todo bien? Bueno Bueno Acá está Carlitos Román Acompañándonos en esta noche Está la gente Del canal de la provincia De Santa Fe Trabajando en este momento Gracias chicos Por estar con nosotros Vamos a invitar Carlos A Florencia Marinaro Viceministra Del Ministerio de Igualdad Y Género Que te va a entregar Juanjo Este presente Allí está Ahí está Florencia Vamos a ponernos de espalda Al público Puede ser Bien merecido Lo tiene Juanjo Bien merecido Juanjo y Florencia De espalda al público Para la gran foto Todos con las manitas arriba Todos con las manitas arriba Muy bien Y el canal de la provincia Que está acompañándonos También a ellos Un fuerte aplauso Porque todas estas imágenes Todo, todo lo que ustedes Están viviendo aquí en vivo Mucha gente Lo está viviendo en su casa Se está viendo en este momento En toda gran parte De Santa Fe De la ciudad Gracias, gracias, gracias Por estar aquí esta noche Por acompañarnos A toda la gente Que está allá en el fondo Acá en el medio A tallar el fondo Acá en el costado A tallar el fondo A todos aquí adelante Gracias A toda la tribuna allá Gracias por estar aquí esta noche Gracias A todos los barrios A todas las ciudades Que se han acercado A acompañar y apoyar A las bandas de Santa Fe Muchísimas Pero muchísimas gracias gente Vamos con una chapita ¿Quiénes más de Juanjo? No los escucho Más de Juanjo Gracias Ole, 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 ole Juanjo, Juanjo Todo tuyo, Juanjo Ole, 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 ole Juanjo Solo te dicen que yo no te quiero Que vos con ti solamente pensé Que solamente deseo tenerte Y que no importa que pasara el corazón Dicen que no seré bueno en tu vida Que solamente te defraudaré Pero que poco saben de mi vida Que saben si de ti me enamoré ¡Vamos! Que de esa es mi vida Lo más importante Que hable Que muera de mi vida Porque en esta vida, mi amor Yo te amo Yo te amo como en el 10 Yo te amo como en el 10 Y yo te amo como en el 10 Y tu opinión es lo que me interesa Y tú me dices Que eres muy feliz Que amable Que no se imagina Que eres mi vida Vamos, consejo Vamos, consejo Vamos Que hable Que no hay alemía Porque en esta vida, mi amor Yo te amo como en el 10 Y yo te lo dije, amor Que estoy bien, bien A ver que tú Que el grito de las mujeres Si una vez Y miras Si ese tipo Se atrevido A lastimar a ti Exacto Si tú crees Que mereces tus carillas Tal vez que te han engañado Con esa diva Es de clase No pelear Entre ustedes, mujeres Por una caricia Chicos Chicos O la cristiana Para que tú Que el grito de las mujeres No te cuento Con todo lo que Con morder tu labio Y besarlo Cuando yo quiera, mi vida Ya no llores Por un cobarde Si una princesa No me ha gustado No me mereces Justificarte Ya quitando el ritmo Entre el medio De una fiesta Debería Jolgarte a quien Como yo Quiero que seas Mi princesa Suelta 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 Si ese tipo Lástima Suelta 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 Sigue mi sabor, las palmas arriba, las palmas son ricos Porque tú llevabas dentro los deseos de mi vida La alegría, la gordura y el valor La belleza de las dos y los días Y la llave de las puertas del amor Porque tú eres el fuego que encendía mi deseo Cuando un beso florecía entre los dos Porque tú eres mi locura y mi suceso Y su aliento dice que podrás ser yo Ya falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Y llegar a subir Y más que puedo hacer Si ya no te tengo Ya falta de ti Tendré que aprender Y llegar a subir Y más que puedo hacer Si ya no te tengo Y más que puedo hacer Y más que puedo hacer Por la falta de tu amor Sin tu amor Es posible que muera Para Italia Para Pola Para Pela Y para Mari con cariño Y para Popi Quiero que comprendas que sin ti Yo no puedo vivir No puedo No puedo No puedo vivir Quiero que comprendas que sin ti Yo no puedo vivir No puedo Y es que no puedo vivir Y la palma de todos Y el grito de las mujeres Cómo cobrarle a la vida Cuando todo te ha salido Siempre mal Y cómo cerrar tantas heridas Si la gente no ha dejado De rotar Cuando el precio De la vida Es tan difícil de pagar Hablando a los amigos de Diamante Con cariño Y cómo rogarle Al destino Cuando estoy acostumbrado A arrebatar Porque hoy que te he encontrado Con la parte de mi lado No derrumban nuestros sueños Y se atrevan a prepararnos ¡Vamos, vamos, vamos! Porque ya vos no deciste el castigo De no haberse conocido Y dejarlo ser por siempre Un testigo del amor ¡Ay, corazón salvaje! ¡Ay, corazón salvaje! Porque ya vos no deciste el castigo De no haberse conocido Y dejarlo ser por siempre Un testigo del amor ¡Ay, corazón salvaje! ¡Ay, corazón salvaje! ...corazón... ...salvaje... ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ...acá... ...supuestamente... ...está bueno, Rate? ...espectacular, Otuvuz. Supuestamente, acá viene la despedida. ....Carlitos, acá viene la despedida. Cuantas ganas tenemos que seguir escuchando... ...por hay que cumplir con los colegas músicos que están ahí abajo, Juanjo. La gente quiere más pero bueno. montaña, montaña, montaña. Vamos con este. Juanjo no se va. Ahí está El cariño de la gente Para mis amigos de Paraná que están mirando por la tele Para todos y cada uno de ellos un besote enorme Gracias por estar ahí Escuchá, regalalo medio temita Juanjo Juanjo, medio temita Porque nos están apurando con las otras bandas Dale, listo Bueno Para la familia Mineta con cariño Para mi hermano Julio César Para su señora Norma Y a mis sobrinos Para Facu Facio Que viene de Buenos Aires, la cumbia que te parió Un besote enorme a los chicos, gracias por estar aquí Vamos a continuar, nos despedimos con otro Y cantamos todo bien, pero bien fuerte Y dice más o menos así, de esta manera Los amigos Tucumán, sí, sí, con cariño Allá, mirá, allá A la gente Un besote enorme a los chicos, gracias por estar aquí El grito de todas las mujeres 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 El grito de todas las mujeres